Estos espacios, más en estas colonias, es algo que sin duda alguna viene a causar efectos positivos en este lugar. De eso no tenemos duda alguna. Y que bueno, verdad, que se están tomando estas colonias en cuenta. Y yo estoy muy seguro de que lo que hoy se está haciendo aquí es una semilla que está sembrando, sembrando, y va a dar unos frutos que los vamos a ver en una sociedad más desarrollada, una sociedad más educada, una sociedad que usa su tiempo libre en algo productivo. Y eso lo estamos viendo aquí en El Cubo. El Cubo